La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos, y una persona informada es una persona más empoderada. Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Hola, ¿cómo están? Soy Marcela Gatica y les doy la más cordial bienvenida a todas y todos quienes a esta hora nos escuchan en ULS, de la Tierra al Universo, tu espacio científico en la región de Coquimbo. No olvides que puedes escucharnos todos los martes y jueves a las 8 de la mañana. Y recuerda, tú también puedes ser protagonista en nuestros programas, comentando en nuestras redes sociales, arroba ciencias ULS, en donde además podrás enterarte de todas las actividades abiertas que hacemos en la Facultad de Ciencias. Uno de los grandes hitos del año 2019, sin duda, que marcó lo científico o astronómico-físico, podríamos decirlo. Bueno, fue el eclipse que todos recordamos y la primera imagen del agujero negro, que nos sorprendió a todos, porque mucho de esto que tiene que ver con ciencia ficción de repente nos desconocemos. Y bueno, para el día de hoy tenemos una experta que nos viene a explicar por qué esto es un hito importante y por qué deberíamos preocuparnos de los agujeros negros. O sea, por qué nos enseñan si es verdad que nos pueden tragar en algún minuto y desmitificar, ¿cierto? Todos sabemos alrededor de los agujeros negros. Y para eso tenemos hoy día la doctora Paola Ríoseco. Ella es doctora en física teórica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, en México. Trabaja aquí en la Universidad de La Serena. ¿Cómo estás, Paola? Hola, muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu tiempo. Yo sé que también eres una mujer muy, muy ocupada. No, no sé si tanto, pero sí. Y yo sé que te encanta hacer divulgación, así que... Sí, me atrae mucho hacer divulgación y, no sé, explicarle a la gente de manera sencilla que es un hoyo negro. Yo estuve viendo tus áreas de trabajo, porque para mí esto de la física teórica es un poco nueva, porque yo encontré por la gente que tú... Tu trabajo especialmente como de programación, o sea, modelamiento en computador, ¿cierto? Uno se lo imagina realmente. Mi trabajo, o sea, en particular mi doctorado fue acerca de materia alrededor de un hoyo negro, pero modelado de manera analítica. Tú trabajas en el computador, sí. Después me meto al computador. O sea, primero uno trabaja las ecuaciones, las dejas lo más sencillo posible, y te la metes en el computador y ves cómo se comporta, no sé, la tasa de agresión, que es como cuánta materia come un hoyo negro por unidad de tiempo. Pero para imaginaros como tu día a día, en el fondo tú estás ahí con el pizarrón, con las ecuaciones, y después tú vas al computador. Sí, exacto. Y yo sé que entre tus áreas de investigación está precisamente el agujero negro. Sí. Por eso te invitamos el día a día. Muchas gracias. Cuéntanos un poco el hito este año. ¿Qué pasó ya? En abril, más o menos, salió la primera imagen de un hoyo negro. Lo que ellos hacen es tratar de ver los fotones que vienen de los alrededores de un hoyo negro y cómo se ve la imagen, entre comillas, porque el hoyo negro no se ve. Es la materia que está alrededor, la que está emitiendo luz. Claro, porque nosotros vimos al fondo esta circunferencia, comillas. Como una dona, ¿no? Claro, me da de forma, esta dona amarilla en el fondo negro. Entonces todos lo celebramos, pero claro, uno no entiende muy bien, como tú dices tú, ¿qué está viendo ahí? Entonces en el fondo son los fotones que se dan... Son los fotones que, debido a la gravedad fuerte que tiene el hoyo negro, hacen esta figura, porque como que la gravedad que es muy fuerte hace que se curven las trayectorias de luz que salen de la materia que esté por ahí. En el fondo, para ver si te entendí bien, en el fondo lo que nosotros vemos es cómo el hoyo negro está tragando la luz y esa distorsión de cómo se traga la luz es lo que vemos en esa imagen. No sé si se la está tragando en ese momento o la materia que esté ahí está estática. Puede que esté atrapada en una especie de... Es como cuando tú te sientas en la cama, ¿no es cierto? A veces caen las cosas o otras veces pueden quedarse ahí y manténdose por ahí. Ah, con el borde. En el borde, claro. Entonces... ¿Y por qué se...? Disculpa. Como que ahí estaría la materia como nosotros los físicos decimos en un potencial, acotada. Como... A ver, ¿cómo le podría decir como a la gente? Estaría como en un cierto rango de distancia hacia el hoyo negro. Ah, ok. Pero igual esos fotones, cuando salen, no salen como los vemos aquí en esta ampolleta. O sea, salen y se distorsionan porque está la gravedad, ¿no es cierto? Como que curva la geometría, se curva. Y debido a eso, las trayectorias de luz también están curvas. Eso fue lo que describió Einstein, ¿cierto? Física no... Sí, también. Einstein predijo que iba a pasar eso. Pero se puede... O sea, Einstein, cuando él postuló la relatividad, él dijo que las trayectorias de luz en un eclipse, por ejemplo, como ahora que tuvimos en julio pasado, iban a verse... Si tú medías bien los fotones, ibas a poder ver que había una cierta difracción respecto a un rayo recto. ¿Ese fue el experimento de Eddington? El experimento de Eddington. De hecho, ¿se repitió aquí en la Unicela Serena? Se repitió aquí en el Tololo, creo que lo hicieron. Aquí también, bueno, fue un conjunto. Sí, fue un conjunto porque necesita muchos datos y algunas mediciones más precisas. Pero como aquí tiene el observatorio, lo puede hacer bien. Pero ese experimento le corroboró que Einstein tenía razón y que la luz no viaja en línea recta y que en ese caso, como había una... la gravedad, iba a hacer cambiar un poco la trayectoria y ahí se puede ver. Por ejemplo, ¿eso quiere decir que nosotros aquí en la Tierra, la luz que sentimos nos llega del Sol y en el fondo está siendo distorsionada por la gravedad de la Tierra también? ¿O a ese nivel no es tan fuerte? Es que no es tan fuerte ese nivel. Pero en el caso del eclipse, era como... el Sol es un cuerpo grande y la Luna, me parece ahí también. Pero aquí, localmente, digamos, en esta ampolleta, no vamos a notar. Es casi plano, es geométricamente plano. Te hago una pregunta, volviendo al tema de la imagen que salió en 2019. Cuando uno ve esta especie como de Donald, de luz, ¿por qué sale como distorsionada y tiene como una guatita abajo, que no es igual arriba? ¿A qué se refiere? ¿Por qué se debe eso? No me recuerdo precisamente por qué, pero hay luz que viene de atrás del hoyo negro, que como es distorsionada, es como que en realidad cambia su trayectoria y como que se ve distorsionada porque hay una parte que está delante, más cerca de nosotros, y la otra que viene desde atrás, más lejos de nosotros. Pero como está, además, con el efecto de gravedad, entonces se ve ya raro. ¿Es difícil foto una imagen como... Sí, lo que hay que hacer, bueno, en principio, matemáticamente, es reproducir las trayectorias de luz de un hoyo negro, de Schwarzschel o de Kerr, y poder calcular eso como para atrás. A mí este tema me mueve un poco la cabeza, porque de hecho creo que tú una vez me dijiste que como que todo lo que nosotros conocemos hoy día en matemáticas, física, lo que hemos estudiado, lo que sabemos, llega hasta ahí. O sea, después es un puro... Llegamos hasta la puerta del hoyo negro, ¿cierto? Llegamos hasta ahí y no tenemos idea de lo que pasa adentro. Adentro, en principio, solo son teorías o hipótesis que tienen muchas personas sobre como podemos describir un hoyo negro adentro con teoría cuántica, cuántica, gravitatoria. Entonces se llama teoría cuántica como gravedad cuántica, le dicen. Entonces ahí entra gravedad cuántica, strings, teoría cuerda, y también hay otra que se llama loop quantum gravity, hay otras cosas, varias. Pero ahí, en principio, no tenemos experimentos que nos digan, ah, esto es correcto. ¿Por qué no nos podíamos modelar en el fondo de la Tierra todavía? Claro, ni siquiera en los experimentos cuánticos nosotros podemos medir más precisamente para ver si es que hay algún efecto gravitatorio, porque aquí en la Tierra el efecto gravitatorio es muy poco, porque estamos como en un plano, ¿no? Así la luz de esta ampolleta que está aquí sobre nosotros, no vamos a ver ningún efecto relativista, porque estamos como en un plano, ¿no? No hay una gravedad muy fuerte. Pero alrededor de un hoyo negro, que es un objeto que tiene curva muy fuerte del espacio-tiempo y que tiene una gran masa, ese objeto negro que absorbe todo, provoca que alrededor de él las cosas sientan la gravedad, la relatividad, en cierta manera. Y por eso, ya entrando un poco en la ficción, se dice que, no sé si es verdad, que los agujeros negros al fondo tragan, pueden tragar, no sé, galaxias, sistemas solares, podrían tragar la Tierra alguna vez, un futuro. En principio, un agujero negro súper masivo, que son los que hay en los centros de las galaxias, están suficientemente alejados de las cosas como para comérselas, ¿ya? Pero hace muchos años atrás, tal vez, no sé, cuando se creó el universo, cuando se formó, estos agujeros podían estar absorbiendo materia que estuviera cerca, ¿no es cierto? ¿Cuántos soles, planetas? Entonces, lo que se vio también, creo que en el 2014, era, o que quería, se pensaba que se iba a ver, 2014, 2015, por ahí, era que venía una masa, era como una nube de gas, y iba a llegar cerca de un huello negro sagitario a estrella, creo. Ah, sí, sí. Y iba a disrupt, como a derrumpirla, como a romperla y tragársela, ¿ya? Pero resulta que fue suficiente, esa nube de gas no era tan gas, entonces al final no se rompió, entonces era tal vez algo más denso, que la gravedad no hizo que se distorsionara y se rompiera y se la comiera, porque queríamos ver cómo comía un huello negro, pero en principio si pensamos que a nosotros nos va a tragar un huello negro, eso es como un poco ilusorio, porque, porque están muy lejos, y ellos ya tienen, o sea, están tan lejos que alrededor de ellos hay muchas más cosas que antes de nosotros. Antes de la Tierra. Claro. ¿Y por qué se dice que uno podría viajar a través de un huello negro? Eso se dice cuando tú estudias algo que se llama soluciones de agujeros negros tipo gusano. Ya. Ah, como lo que sale en la película esta, Interestelar, ¿cierto? Interestelar es realmente muy adecuada para que la gente entienda qué es físico y qué no, o sea, la gravedad cuántica aparece ahí, al final de la película. Sí. En una parte bien rara. Es psicodélico ya. Claro. La imagen del huello negro también aparece cuando lo ven, ¿cierto? Se ve incluso, estos son cálculos de Kip Thorne, que es un físico famoso, y también aparece esto que me estás diciendo tú de... Y los viajan, ¿cierto? Claro, del huello negro gusano. Claro. Pero eso es como ciencia ficción hasta el momento. ¿Por qué? Porque para que exista un huello negro gusano, o lo que yo tengo entendido en la mayoría de las teorías donde existe, tú tienes que tener materia con densidad de energía negativa. Ya. Ah, eso quiere decir que es materia exótica. Ah, ya sí. Que no, ni siquiera sabemos qué tipo de partículas podrían conformar esa materia. O sea, sabemos que está ahí, pero no sabemos... Sabemos que existe una solución matemática que contiene esta densidad de energía negativa, pero nosotros en el laboratorio nunca hemos encontrado una partícula que nos dé densidad de energía negativa. Claro, somos como predicción en el fondo. Claro, son como soluciones matemáticas. De hecho, en soluciones matemáticas existe el hoyo blanco, ¿no? El agujero negro blanco. Ah, ya, nunca había escuchado eso. En la otra parte del cono de luz, de estos diagramas de Penrose que uno hace con las soluciones de Churchill. ¿Ya? Pero, a ver, ¿se lo puedes contar de una forma que no...? Es que es muy difícil de explicar cómo... El hoyo negro en sí mismo hace que traiga energía. Serían las trayectorias de luz que salen del hoyo negro. Ya. Sería como el opuesto, o sea... El opuesto, por la luz. Pero en realidad es una solución matemática, nada más. Nada más que matemática. O sea, podemos predecirlo, pero no hemos podido encontrarlo en el fondo ni medirlo. Claro, claro. Entonces, en física lo que nosotros hacemos, es muy común que tú encuentres soluciones de un sistema de ecuaciones que sean pura matemática. Es decir, que no existen en la realidad. Por eso es que existe el físico que va a decir, ah, mira, esto tiene condiciones que existen en la realidad y puede este objeto ser de verdad. Puede existir. Entonces, ahora que se vio la imagen del hoyo negro, es súper importante porque ahora la gente, en principio, bueno, lo cree, ¿no? Lo ve. Más que lo cree, lo ve. No es solo una creencia, no es solo una solución matemática. Ya se entendía que existía, porque habían estrellas que orbitaban alrededor de un punto negro. Y que tenían cierta... Solo su explicación sobre su trayectoria tenía que ver con que había un hoyo negro. Pero no se había visto, en el fondo. Claro, pero no se había visto como nos vemos nosotras, ¿no es cierto? Con fotones. Yo te veo tu cara, tú ves mi cara. Claro. Ahí vemos la materia que está alrededor. Cómo se distorsiona con el hoyo negro. Porque el hoyo negro es negro. Bueno, antes de seguir conversando sobre este tema, vamos a hacer un pequeño break musical y vamos a ir con Sting. Cómo se distorsiona con el hoyo negro. ¡Gracias! 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 Es una pregunta buena, pero la respuesta es un poco compleja, porque yo te puedo contar que antes, cuando la gente empezó a estudiar hoyos negros, o quería tratar de medir señales sobre hoyos negros, por ejemplo, creó la Wi-Fi gracias a eso. Es muy bueno. Entonces, lo que uno, o sea, las preguntas que uno tiene como físico, que tal vez pueden ser como súper fantasiosas, ¿no es cierto? Quiero ver un hoyo negro, quiero viajar al hoyo negro, quiero conocer el hoyo negro, ya. O no sé, algo así. Pueden llevar a que tú desarrolles tecnología para entender eso, o medir eso, o viajar hacia eso, aunque nunca llegues. Entonces, en sentido práctico, para la sociedad, yo diría que esa es una aplicación importante, la ciencia básica lo que hace es forzarte a mejorar, a buscar maneras de ir como, no sé, quiero medir esto, quiero entender esto, quiero... Entonces, adquieres herramientas. El camino va haciendo... El Big Data y todo eso seguramente surgió en el LHC, yo no soy experta, pero en esos análisis de datos, o en el observatorio, ¿no? Claro, el GPS, por ejemplo. Claro, entonces toda la tecnología ha sido motivada, de cierta manera, por responder algunas preguntas científicas, aunque no las respondamos. Claro. Y las preguntas siguen estando ahí, pero también, por otro lado, sirve en la sociedad para que uno entienda que... o sea, ya un niño no va a nacer solamente pensando que existe el sistema solar, ¿no? Yo le voy a enseñar a mi hijo que existen galaxias, que existe un hoyo negro, que existe... O sea, la concepción del ser humano de lo que... de dónde vive, de dónde está, debería cambiar cuando uno entiende qué es lo que hay afuera. Ese es un tema súper importante porque nuestro día a día tendemos a pensar que somos nosotros, ¿cierto? Claro. Y nuestros círculos, ese día. Sí. Somos muy autocentrados, pero el universo es mucho más grande que nosotros. Claro. Nosotros no representamos al universo. Y nos olvidamos que somos una... ni siquiera una partícula, un pedacito de uña chiquitita, ¿cierto? En el cuerpo. Claro. No somos nada. Y que somos también tan susceptibles de repente a cualquier cosa que pueda pasar, ¿cierto? A cualquier cosa somos vulnerables. Vulnerables. Como las aves, ¿no? Los seres vivos también. Cuéntame, Paola, tú por qué... ¿qué te motivó a estudiar estos temas? Ah, a mí me gustaba cuando era joven, yo estudiaba... me gustaba mucho la papiroflexia, que se llama, el origami. Ah, el origami. El origami, y también me gustó mucho, estuve en el colegio, un muy buen curso de física en el colegio, y estudiamos precisamente la luz, la umbra y penumbra, y cuando estudiamos me acuerdo que había un libro en el primero medio, que aparecía ese experimento y había que explicarlo, y me gustaba porque era geometría, ¿no? Geometría son los rayos de luz, siempre me gustó la geometría, y cuando entendí que la geometría se podía como relacionar con algo físico concreto, como que ahí me guía hacia la relatividad, que es como la parte matemática, geométrica, en cierto, física, y por eso me gusta. Ay, tú me dijiste que había estudiado astronomía en un comienzo. Empecé estudiando astronomía porque yo soy de la zona, yo estudié aquí en Jerónimo Arrendi. Ah, debería que ser en el ensayo. Y, claro, y de aquí vine a, y fui a un, parece que a un evento que hizo la Universidad La Serena, sobre la, había un eclipse de luna. Ya. Y de ahí como que yo me entusiasmé por la astronomía, porque aquí es la zona de la astronomía, y, pero cuando llegué a Santiago, es porque estudié en la Católica, me empecé a dar cuenta que me gustaba la geometría diferencial, y como más la matemática, siempre me gustaba mucho el rigor matemático, no en extremo, como para ser matemática, pero las cosas que yo hago son, están muy bien fundamentadas matemáticamente, y después las relaciono con cosas más explícitas. Ahora mi idea es cambiar un poco hacia, desde la matemática pura, hacia las cosas más observacionales. ¿Como qué, por ejemplo? Como, yo estaba, estoy tratando de estudiar la materia que está alrededor del hoyo negro, de qué, por ejemplo, pero estudiar como las perturbaciones, y si se podrían formar turbulencias, resonancias, las perturbaciones del sistema, ¿no? Entonces ahí necesitas cosas numéricas, y probablemente con estas observaciones que se están haciendo, que se van a empezar a hacer con más precisión, vamos a poder ver con más detalle qué tipo de materia hay alrededor del hoyo negro. Sí, porque lo que vimos este año, 2019, fue no solamente las fotos, ¿cierto? Me imagino que eso permitió hacer un montón de mediciones y tener una idea un poco mayor de lo que pasa alrededor del hoyo negro, ¿no? El principio fue la imagen, pero es muy duro tener datos más precisos, pero hay gente que, hay un experimento que se llama Gravity, parece que va a estar midiendo los hotspots, como unas burbujas que hay, porque la gente generalmente describe la materia alrededor del hoyo negro como gas, o como fluido, pero mediciones más, o sea, tal vez esa descripción de la materia no es tan precisa con lo que hay. Probablemente sea un plasma, sea otro tipo de cosas. Es una locura. Pero es difícil matemáticamente, porque ya, bueno, un astrónomo trabaja mucho con Newton, no tanto con relatividad, pero si tú ya mides, estás en un hoyo negro estudiándolo, necesitas usar relatividad, y usar relatividad con materia más compleja convierte un sistema matemático muy difícil de resolver, para el computador es muy complejo. Sí, de hecho, para recordarnos, incluía yo también la radioescucha, Newton es lo que no estudiaba en colegio, ¿cierto? Con las leyes básicas de la física que estudiamos hoy día, ¿cierto? Sí, el sistema solar. Ya, y eso es lo que, astronomía, dices tú, que trabajan fuerte con eso. Claro, fuerte con eso. Y yo, por ejemplo, en relatividad no estudié en el colegio, ya no alcancé. Porque en astronomía estudian el sol, ¿no es cierto? Claro. Pero después, por ejemplo, la relatividad hoy día se estudia, se estudia en el colegio, no sé, o más en la universidad. No, yo pienso que, si es que en la universidad, si es que hacen física moderna. Yo creo que están al debe, y es una materia que es fácil, entre comillas, de motivar, y los conceptos básicos también son fáciles de entender. En el mismo, en la misma PSU, porque yo estuve dando unas clases a la gente de la PSU un tiempo este semestre, y ahí uno dice, no sé, tengo un triángulo y tengo tales reglas. Ese triángulo es válido en el plano, ¿no? Ah, claro. En el clideano, ¿no? Claro. Pero ¿qué pasa si ese triángulo está sobre la esfera, sobre la Tierra? La Tierra es como una esfera. Y, por ejemplo, un avión sigue esos triángulos. Son triángulos como diferentes, son triángulos geodésicos. Oh, es un tema. Entonces, geodésica ya se relaciona con más, con geometría, y con geometría de espacios curvos, ¿no? Claro. Entonces, ahí lo puedes llevar, o sea, desde la matemática, hacia como tal vez ideas más físicas, que podría ser el espacio curvo, quién lo curva, cómo lo curva, no sé. Yo te quiero, te agradezco mucho hoy día el espacio que hayas venido a hablar de estos temas, porque mucho escuchamos de Einstein la relatividad en películas, estos temas, pero abundan demasiado, pero yo creo que somos muy poquitos, y incluye muy poca gente que sabe de qué es lo que significa la relatividad, ¿cierto? Como que siempre lo escuchamos en el contexto casi de ciencia ficción, de repente. Sí, no, pero no es así. O sea, para mí, en principio, yo pienso que todo lo que es matemática y física se ve como algo muy abstracto, como ciertas reglas usamos esto. Pero al final del día uno las puede visualizar y las puede llevar a diferentes áreas. Como el celular que tenemos en las manos, por ejemplo. Como el celular, ahí está la mecánica cuántica, un montón de magnetismo, otras cosas. Claro. Pero, por ejemplo, falta mucho entender bien qué significa algo para poder expresarlo de manera diferente, más atractiva. Claro. Entonces, nosotros los científicos que trabajamos con, no sé, con partículas, con gravedad, siempre vamos a estar, yo creo que dispuestos a explicarle a alguien que realmente esté entusiasmado de entender, no sé, cómo se forman hoyos negros, ¿no es cierto? Entonces, uno podría extrapolar la idea, el sol tiene cierta masa solar y un poco más grande que nuestro sol, si es que muere, cuando muere, quiere decir que la fuerza que está afuera gana desde a la que está adentro. Entonces, se aprieta, se aprieta tanto hasta que no sale nada de luz. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Entonces, pero tú puedes hacer un ejemplo con, no sé, con los balones que hay, un balón de baste, ¿no? Claro. Como que, ¿qué fuerza tendría? La aprieta, la aprieta hasta que ya desaparece, entre comillas. Pero se forma un hoyo negro, un objeto de densidad muy alta donde no escapa ni la luz. Es como, por ejemplo, cuando uno mete eso. El típico experimento es que meten un vaso, un mavit, abajo del océano y después lo sacan, ¿no es cierto? Y tanta la presión, casi desaparece en el fondo, pero el fondo quedó algo comprimido. Y que, si lo llevamos como un ejemplo más práctico, ¿cierto? Como, que ya ahí uno ni lo ve, pero está ahí, ¿cierto? En versión mini. Claro. Uno puede hacer experimentos en el colegio. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y yo creo que también parte del trabajo del científico y también de la visión del país, tal vez, de que no solo los profesores de pedagogía tienen que saber pedagogía, sino un poco más ellos. Para que ellos mismos estén motivados y que sea, y no sé, como en países más desarrollados, tal vez la educación es lo más importante. Antes que ser un doctor en física, es más importante el profesor. Pero un profesor que en realidad sabe mucho también. Entonces, nos falta, estaba un poco al debe en eso, pero de nosotros mismos, del ciudadano común, también depende a valorarlo. Bueno, y para eso están estos espacios. Sí. Bueno, así que te agradezco un millón, Paola, por tu tiempo. Muchas gracias. Espero tenerte, espero tenerte nuevamente en un programa, porque siempre, uh, hay miles de temas entretenidos para conversar. Claro, encantada. Muchas gracias. Y bueno, soy Marcella Gatica de la Facultad de Ciencias de la Universidad Serena, y los invito a reencontrarnos cada martes y jueves a las 8 de la mañana en ULS de la Tierra al Universo en Radio Universitaria. Un abrazo y que tengan una muy buena semana. La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presentó ULS, de la Tierra al Universo. Porque el conocimiento científico nos pertenece a todos y una persona informada es una persona más empoderada, por media hora hemos conocido investigadores de nuestra región y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día. En Radio Universitaria FM 94.5 hemos presentado ULS, de la Tierra al Universo, con Marcela Gatica. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora y o de la Universidad de la Serena. Este programa es grabado en los estudios de Radio Universitaria FM y editado por profesionales de la misma radio emisora, cuyo objetivo por más de 50 años ha sido vincular el quehacer de la Universidad de la Serena con la comunidad regional, respondiendo también al interés de contar con un medio de comunicación que releve la labor de la institución en los ámbitos de la docencia, la investigación y la vinculación con el medio.